Xochimilco, Ciudad de México. Aquí los inicios del canotaje fue el chalupaje. Antes era el medio de transporte de la gente para ir a las chinampas o cualquier lugar. De ahí evolucionó después de las Olimpiadas a este deporte, el canotaje. Mismo al que su hijo Adrián le ha dedicado todo su esfuerzo desde hace seis años. Dice que el sueño comenzó en unos cursos de verano. Desde ahí se hizo el amor a este bello deporte. Ya soy medallista nacional de hace tres años. Mi primera Olimpiada saqué dos medallas de oro y una de plata. La segunda fue una de plata y una de bronce. Cuenta que gracias a sus logros y buen desempeño, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le ha otorgado el pase al Mundial Juvenil en Bulgaria y el Campeonato Panamericano en Canadá 2018. Sin embargo, dice, algo no se lo permite. Los recursos, que la Conade no tenía contemplado esos apoyos para mi categoría, nada más para la selección mayor y en mi categoría no iba a haber apoyos. Se ve fácil, pero el deporte de canotaje requiere de mucha práctica, técnica y condición física, la cual Gustavo dice está dispuesto a seguir cosechando, pero para las grandes ligas necesita un pequeño empujón. Mi sueño es ir y representar a México, ya sea en Mundiales o en Campeonato Panamericano. Y la verdad sería un gran sueño para mí. Lanzar la petición de cualquier apoyo que pueda recibir mi hijo para que cumpla el sueño que tiene. Yesenia Santiago, a quien corresponda. Gracias. 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 Gracias.